No todos los que nos escuchan creen que sus hijos menores pueden escuchar este programa. Póngalos frente al aparato de radio, confíe en que lo que vamos a decir va a informar correctamente y pregúntele después a los niños o a los jovencitos cuál es su opinión de lo que aquí se dice. Marina, la devaluación del ámbito doméstico, otro fragmentito del machismo en la comunicación. Sí, es decir, que para muchos hombres la verdadera vida no es lo que sucede dentro del hogar, es lo que sucede afuera. O sea, el terreno de juego... La verdadera vida, cielos. ¿Qué estás diciendo? El terreno de juego es el trabajo, la vida social, etcétera, sus cuates. Eso es lo que realmente cuenta. Llegan a casa cuando ya terminaron de trabajar, ya terminaron de ver a sus cuates, ya pasó el partido. Y ya llegan a casa a descansar. Pero no le van a invertir el mismo esfuerzo, ni la atención, ni la energía, ni la imaginación a su casa, a su hogar, que le echaron al trabajo, a sus relaciones sociales, etcétera. Se llega a casa a descansar de toda esa verdadera vida en el verdadero mundo, allá afuera. El mundo real, importante, interesante, está fuera de mi casa. Exacto. Yo llego a descansar a mi casa, ¿no? Es lo que dicen muchos hombres. Y entonces, claro, para la mujer y los hijos, bueno, pues el papá llega, pero el papá ya está apagado. Ya apagó todos, así como todos los windows. Fue cerrando todos los windows. Fue cerrando todo. Fue cerrando todos los archivos. Y llega a casa, pues básicamente, a cenar, a comer. A que lo atiendan. A que lo atiendan, a dormir, y ahí se acabó su participación, básicamente, ¿no? Entonces, esa idea de que la verdadera vida está afuera y adentro del hogar, pues uno llega a descansar, es totalmente lo opuesto de lo que viven las mujeres, para quienes la verdadera vida es el hogar, es la pareja, es los hijos. Y además crea un desfase tremendo entre hombres y mujeres, porque ellos ya no tienen la energía. Y es cierto, cuando dicen, es que llego muy cansado, es cierto. Pero las mujeres que trabajan, también llegan a su casa muy cansadas. Y sin embargo, tienen que estar todavía al 100%. Ahora sí que, como dicen, de buen modo, rapidito y de buen modo. No y con buena cara. Sí, sí. Porque la mala cara, la cara de cansancio en las mujeres, ese sí que es motivo de drama. Sí, sí, sí. Entonces, estas asimetrías son, una vez más, una de las bases del machismo hoy en día. ¿Qué te han dicho los hombres que lo han leído, o que lo han revisado, o que se han acercado a la publicación? Bueno, no lo han leído muchos hombres hasta ahora. Creo que mis amigos hombres van a dejar de hablarme, porque se van a reconocer en ellos. ¿Van a creer que te inspiraste en ellos? Mis amigas feministas también me van a odiar, porque argumento que las mujeres también somos machistas. Entonces, pues todavía no sé, pero si todavía ando en este país en unas semanas, aquí en México, si no he tenido que huir, ya te contaré cómo ha estado. Si no buscas asilo, ¿verdad? Oye, pero sí, sí, temes, o no, no temes, pero intuyes que va a causar controversia y va a resultar violento para algunos lectores varones. Creo que sí. Creo que sí va a ser un libro muy controvertido, pero bueno, la meta de este libro, como del anterior, es estimular el debate. Exactamente. Pero ni siquiera me voy a poner machista, ni siquiera voy a pretender tener la razón. Yo propongo ideas, cosas que he observado, para estimular el debate, que creo que es muy necesario en este momento en nuestro país. Vamos a ir a corte comercial en esta conversación. El machismo de las mujeres. Fíjate, Ernesto, qué curioso es esto. A los niños, o los niños no deben oír los testimonios de programas tan fuertes, dicen algunos, ¿no? Y tú dices, no, pero viven en sus propias casas la violencia, la agresión, el maltrato, el abuso de sus propios padres. Pero no deben oírlo en la radio. Deben vivirlo en sus casas, ¿verdad? Qué paradójico. Así es, muy curioso. ¿La ropa suces lava en casa? Ya no, hace mucho que ya no. Y aquello que ustedes no quieren que sus hijos escuchen, probablemente constituye el problema que usted y su pareja viven. Nada o casi nada de lo que aquí decimos, señalamos, afirmamos o comentamos es desconocido para nadie. El ocultamiento, la omisión, el doble lenguaje, la hipocresía, han permitido para muchas familias vivir en la doble moral, vivir en el silencio. Pero el costo, el costo del silencio es muy elevado cuando se trata de violencia familiar. Aquí está un canal de comunicación que todos los días, de lunes a domingo, sirve precisamente para eso. Esto es Kelly, la moglia y la familia. El machismo de las mujeres. Y aquí algunas amigas radioescuchas van a decir que, 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 ¿cómo? Las mujeres somos machistas, pero si estamos haciendo todo lo posible, ¿por qué no sea? ¿Qué comentas sobre esto, Marina? El machismo de las mujeres consiste, bueno, consiste ante todo, por supuesto, en esa costumbre de mimar y atender a los hombres. O sea, fomentamos el machismo en la sociedad. En ese sentido, somos machistas. Eso es para empezar. Las mamás, sobre todo, fomentan en sus hijos el machismo al distribuir las tareas de la casa y de la vida entre tareas para los niños, los hijos y las hijas. Ahí es donde también las mujeres fomentamos el machismo. Pero quizá más interesante que esto, que es ya bastante evidente y sabido, es la idea que las mujeres, en muchos casos, adoptamos actitudes y conductas machistas. ¿Por qué sucede esto? Porque, esta es una hipótesis, evidentemente, somos una sociedad machista en donde las, esas son las reglas del juego. O sea, el machismo es la moneda vigente en toda relación humana en este país y en los países machistas. Es el lenguaje del poder. No hay otro en nuestro país. Entonces, como me lo dijo una vez una amiga, para tener autoridad en este país, hay que ser autoritario. Y esta es una mujer que, al estar trabajando en la construcción de su casa, a cada rato tenía enfrentamientos terribles con los albañiles y el maestro de obras, etc. Y finalmente tuvo que volverse tan machista como ellos, porque si no, no le iban a hacer caso y no la respetaban. Y no fue hasta que ella se puso tan machista como ellos que logró darse a respetar. Entonces, si el machismo es la moneda vigente, pues entonces casi es inevitable que las mujeres, cuando toman posiciones de poder, porque están empleando albañiles o porque están dirigiendo una empresa o porque se vuelven directoras de un instituto, una escuela, lo que sea, luego, luego adoptan actitudes machistas, porque si no, no las van a respetar. Si son buena onda, tiernas, maternales, etc. Es la moneda de cambio, como dices. Es la moneda de cambio. Es la moneda vigente. Entonces, ese es el problema. Y eso no es un problema individual. No es que las mujeres como individuos estemos deliberadamente adoptando estas conductas machistas. Es que si no lo hacemos, nadie nos va a hacer caso. Ni los hombres, ni tampoco las mujeres. Porque las mujeres están tan devaluadas en nuestra sociedad que sencillamente no les hacemos caso a las mujeres a menos que tomen actitudes masculinas. Y luego las criticamos por tomar actitudes masculinas. Entonces, si vemos, por ejemplo, a una alta ejecutiva en una compañía, luego, luego, y vemos que ella está asumiendo bien su papel de autoridad, luego, luego comenzamos a criticarla porque ya se volvió muy masculina, porque ya está desatendiendo a su esposo y a sus hijos. Hacer chistes en torno a su persona, a su intimidad, a su vida familiar. Te la imaginas llegando a su casa. Te imaginas a esta mujer dándote de comer. Que son agresiones muy, muy... Sí, las mujeres tienen que compensar esa devaluación generalizada en nuestra sociedad. Y para hacerlo tienen que tomar estas actitudes muy dominantes, muy autoritarias, que son terriblemente chocantes. Y yo creo que si vemos a algunas de las mujeres públicas más sobresalientes en nuestro país, tienen actitudes terriblemente machistas de repente. Pero si no las tienen, no van a darse respetar. Y fíjate que ahí automáticamente, Marina, se abre una puerta, no la puedo evitar. Se abre una puerta justamente en este tema. Las mujeres, dices tú, con poder, las más destacadas a niveles políticos, a niveles nacionales, inmediatamente son cuestionadas en su sexualidad. Y en su feminidad. Y en su feminidad. Porque una mujer con poder no se puede ver de otra manera que como equivalente a un macho frustrado. O a una mujer mal hecha. O a una mujer mal... Le está haciendo de hombre porque como mujer no la hace. O sea, este punto intermedio, que me imagino también puedes ligarlo con... Por un lado, el libro anterior que tenías y un capítulo que tienes aquí de sexualidad, homosexualidad, poder y machismo. Hay un vínculo, ¿no? Hay una descalificación automática de las mujeres en ese sentido. No solo hay una descalificación, sino que hay definiciones. Y este es el absurdo al que nos llevan estas definiciones, ¿no? Definiciones muy rígidas acerca de cómo deben ser los hombres y cómo deben ser las mujeres. O sea, las mujeres deben ser tiernas, vulnerables, sensibles, maternales, incompetentes en muchas cosas, miedosas, etcétera, etcétera. Y los hombres deben ser duros, estoicos, valientes... Fuertes, audaces y valientes. Feos, fuertes y formales. Feos, fuertes y formales. Exacto. Entonces, cuando alguien no entra en estas categorías muy polarizadas y muy extremas, de inmediato se le considera una anomalía. Un hombre que muestra rasgos tiernos, sensibles, que le gustan, no sé, le gustan las rosas. Olvídate si le gusta la ópera. Va a ser considerado homosexual. Porque le gusta la ópera, ¿no? Que es la peor agresión. Exacto. Al macho. Es lo peor que se le puede decir a un hombre, ¿no? Que es afeminado, ¿no? A un macho, a un macho. Y a... Exactamente. Pero lo que yo te iba a decir es que... Y a las mujeres. Pero también hay muchos machos, 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 homosexuales. Por supuesto, por supuesto. La orientación sexual no tiene nada que ver en este asunto. Pero los homosexuales en general están más libres de estos roles tan polarizados, tan extremos, en los que están encerrados los heterosexuales hoy en día. Porque la división del trabajo entre hombres y mujeres en la sociedad heterosexual es muy rígida. Los roles, las definiciones son muy extremas, ¿no? Los homosexuales no están aprisionados en esos roles y por lo tanto pueden darse el lujo, los hombres homosexuales, de ser tiernos, sensibles, gustarles la ópera, etc. Y las mujeres lesbianas pueden darse el lujo de ser más competentes, tener más empuje, iniciativa, etc. Ahora, además hay un hecho sociológico interesante ahí. Que es que los hombres... Bueno, las mujeres lesbianas que por definición viven sin hombre en la casa, pues de alguna manera se las tienen que arreglar. Digo, van a tener que aprender a cambiar un fusible y pintar un cuarto y reparar el coche y cambiar una llanta, porque no hay hombres en la casa. Y los hombres homosexuales, porque viven sin mujeres, pues también tienen que aprender algo de cocina y de trastes y de planchar, etc., etc. Entonces nosotros vemos esto y ahí vemos cómo nacen los estereotipos, ¿no? Porque nosotros vemos esto y decimos, ah, es que las lesbianas son muy hombrunas, son hombres fallidos. No, es que han tenido que aprender a gastarse por sí solas. Y los hombres homosexuales no es que sean afeminados por su naturaleza, sino porque han tenido que aprender a hacer tareas supuestamente femeninas. Por supuesto. Marina, nos vamos a ir a corte comercial otra vez. Pero no le van a invertir el mismo esfuerzo, ni la atención, ni la energía, ni la imaginación a su casa, a su hogar, que le echaron al trabajo, a sus relaciones sociales, etc. Se llega a casa a descansar de toda esa verdadera vida en el verdadero mundo, allá afuera. El mundo real, importante, interesante, está fuera de mi casa. Exacto. Yo llego a descansar a mi casa, ¿no? Es lo que dicen muchos hombres. Y entonces, claro, para la mujer y los hijos, bueno, pues es decir, que para muchos hombres la verdadera vida no es lo que sucede dentro del hogar, es lo que sucede afuera. O sea, el terreno de juego es el trabajo, la vida social, etc., sus cuates, eso es lo que realmente cuenta. Llegan a casa cuando ya terminaron de trabajar, ya terminaron de ver a sus cuates, ya pasó el partido. Y ya llegan a casa a descansar, para quienes la verdadera vida es el hogar, es la pareja, es los hijos. Y además crea un desfase tremendo entre hombres y mujeres, porque ellos ya no tienen la energía. Y es cierto, cuando dicen, es que llego muy cansado, es cierto. Pero las mujeres que trabajan también llegan a su casa muy cansadas. Y sin embargo, tienen que estar todavía al 100%. Ahora sí que, como dicen, de buen modo, rapidito y de buen modo. El papá llega, pero el papá ya está apagado. Ya apagó todo, así como todos los windows. Fue cerrando todos los windows. Fue cerrando todo. Fue cerrando todos los archivos. Y llega a casa, pues básicamente, a cenar, a comer. A que lo atiendan. A que lo atiendan, a dormir. Y ahí se acabó su participación, básicamente, ¿no? Entonces, esa idea de que la verdadera vida está afuera y adentro del hogar, pues uno llega a descansar, es totalmente lo opuesto de lo que viven las mujeres. No todos los que nos escuchan creen que sus hijos menores pueden escuchar este programa. Póngalos frente al aparato de radio. Confíe en que lo que vamos a decir va a informar correctamente. Y pregúntele después a los niños o a los jovencitos cuál es su opinión de lo que aquí se dice. Marina, la devaluación del ámbito doméstico. Otro fragmentito del machismo en la comunicación. Sinc. Sinc.